buenos señores buenos días amigos como estaba mi querida gente rescate pesca que tal como se encuentran como están esos ánimos ahora amigos que tal estamos en otro vídeo señores para que se deleiten allí en sus casitas pues el marinillo pues hoy no vino el caprichurela solo el marinillo y viene a acabar bien el capitán de agua dulce el señor guajinay y también traemos otro aquí otro chamaco que llama el pollo pollo te dicen va porque son bien cholontes en pollo el señor guajinay se los ha pegado ahora bueno ahorita lo puede dejar ahí a ver qué dice el marinillo y el señor guajinay se ha pegado con todo ahora señor guajinay ya nos aventuran de que nosotros fuimos allá al lago de huija se los pegó ahora pues llevamos unos vídeos fíjense amigos que los han dicho que hay de ese volado que le dicen la almeja lo van a ver allá cuando lo andemos sacando y el avance del motor así que señores van a ver ahí el procedimiento pues llevamos esta nave llevamos la red rider este la red rider con el motor del del mí del como del 80 este motor bueno llevamos esa embarcación la han prestado por allí para poder moverlos al lugar donde vamos a agarrar la almeja señores así que llevamos un 25 yamaha del mil 4 de la época de cristóbal colón ese motor bueno 36 de la época de cristóbal colón y vamos una una embarcación de 15 pies capacidad de carga capacidad de carga para unos 10 personas aquí en el estero sí pero en el mar no bueno señores así que el capitán ahora va a ser don marinillo o señor buteta no hombre mira cómo es este poder motor mírenlo ya porque después no 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 también tiene gasolina pero que están tan bien con amor va a tratarlo con amor hay ya llevamos el báculo de gucube para recogerlo crezca el báculo bajalo ahí este es el báculo de gucube no le da la llave que han visto gucube? no hombre que es del pin solo sacaselo ya ya del pin es vamos agarrar el báculo pues acaba lo que dice de pin es hay que meter el dedo así como este motor se puede ir arrancalo marinillo pero perialo marinillo saca el choco saca el choco te vienes marinillo metérselo marinillo te voy a arrancar yo hay que ponerlo hay que ponerlo si saca el choco hay que ponerlo hay que ponerlo estamos topando no pero arrancalo aquí esta el canal aquí esta el hondito levantelo levantelo yo no no que caliente tirame agua aquí ay que caliente esta ay los pedazos un pedazo del motor hay que bajarlo hay que bajarlo bájelo allá y den con suavidad porque el motor solo medio esta que es agarró 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 con suavidad señores porque el motor este no es un aquí como los 75 que nosotros andamos no ve que por cerca de ah marín y yo que está dirigiendo y manillo mirad hay pesca 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 qué cantidad hay aletí y chimbera pero rodeado tiene la madriguera ah ah vamos a ir a la vida dicen que allá de los cántaros de los cayucos para allá dicen que son bastantes almejas para que ayer los dijo aquel que eran montones de almejas no que eran para que cayendo 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 el paja que mandó para que le descibo ah por pedazos esta va a ir cayendo mira el cutillo mira un cutillo anda solo con una mano pica con un cutillo solo con una mano le anda tirando es el cutillo miren amigo ese cutillo solo con una mano le da a picar si ahorita lo ven enfocando bien mira mira el cutillo como mira ese si es gallo mira de los meros gallos perrones mira no pero que el negro le ayuda mira 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 con una mano mira mira increíble increíble miren señores es increíble las personas como se ganan la vida y miren el de camisa blanca es cutillo miren 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 mira solo con una mano hasta ese cutillo hasta ese cutillo lo gana para reparar ahí en el sanjón incendio 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 hey señores miren el señor ese con una mano le tira la canoa al otro señor para que tire la terra y solo con una mano hace la maniobra increíble lo que hay veces podemos decir que teniendo las dos manos y los dos pies hay quienes que hay quienes que no somos felices va y miren y hay personas que solo con una manito pueden hacer muchas cosas en esta vida por eso que no hay que darse por vencida a uno miren quien puede pensar que el solo con una mano va a hacer esa clase de maniobra por eso hay que darle gracias a Dios por todo en esta vida señores porque cuando podemos hacer las cosas hay que hacerlo con todo siempre no ven el lagarto siempre hay que hacer las cosas con todo el amor en esta vida señores porque sabemos que salimos adelante porque es un ejemplo ese muchacho que anda allí miren a picar solo con una mano con la canoguita y reparar solo con una mano mi respeto para el muchacho ese hay un cementerio delante y hay uno aquí ¿a dónde? allí cementerio delante uy pero ahí hay espacio de balo señor buteta porque hoy con todo va marinillo eso es para hay como un muelle por aquí señores dicen que vamos a llegar a la mina de almejas hallamos el corvo para cortarlas el corvo para cortarlas marino que estamos llegando al punto ya de las almejas cuando destaparon la bocana miren saben saben por qué dicen que hay un montón de almejas porque dicen que miren ahorita se tapó la la bocana y cuando se tapó la bocana quedó bien seco ella está quedando en lo seco y como no está lloviendo se está vaporizando el agua y ahí ella se está muriendo y el agua se está calentando por eso que está muriendo la mayoría de almejas se acelera si acelera poquito se acelera poquito pero anda gasolina ahí ahí anda gasolina miren el tocar tanque anda algo como un galón no no lo mueva nada anda por ahí por aquí hay que quedarlo por aquí dicen por allá no por aquí vamos a ir no vamos a ir la gasolina en la orilla están los negritos que mira todos los negritos que mira ahí vamos a ver ahí la más grandecita la más grandecita vamos echando vamos bueno señor vamos a comenzar ahorita con la búsqueda de las famosas almejas concha almejita y vamos a ver que después señores les preparamos un rico sopón de almejas levanta muertos oigan así que señores nos vemos en otro próximo video bendiciones ahí estamos hermanillos estamos ahí y 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